El capricho No te apasiones Sé que eso te está pasando Esta no silba Trae a una rubia Que era una piedra preciosa De cuerpo suelto Y mirada altiva Y la quería ser su esposa Había su hermano La conocían Y le vivía reprochando Las hembras bellas Suelen ser falsas Tenlo presente en mi tano Pero es tranquilo Le contestaban Justificando a su amada La quiero mucho Porque es muy linda Y estoy seguro que me ama Y ahí le va compa Ramón Ya para todos Adrián quería mucho a mi tano Y lo miró con tristeza Quiso decirle lo que él sabía Y no más Movió la cabeza Lo dejó el tiempo Que es buen amigo No había pasado Ni el año El genitano Debía dos muertes A causa del desengamio Ahora está preso Y desde Guasaben Da la razón a su hermano Mato a la ingrata Que tanto amaban Y al que le estaba ganando Les voy a hacer un encargo Le dijo el chaco Le dijo el chaco Le dijo el chaco A su gente Quiero lavar un perico Porque así lo quiere el cliente Al fin si llueve y me mojo También se mojan ustedes El mejor químico que haya Quiero que lo ofrezcan todo Yo lo quiero trabajando Aquí en mi laboratorio Esas veinte toneladas Quiero convertir en oro Excelente residencia Llevo un asero Que brindara Protección pa' su familia Por si llueve y sube el agua Porcentaje al comerciarla Cuando hay calidad Cuando hay calidad Hay todo Yo ya tengo compradores Para manejar tres áreas Unos pagarán con yenes Otros marcos de Alemania Y las libras esterlinas Aquí en mi país se gasta De Japón me la pidieron Allá tengo que mandarla Son un poquito exigentes Pero tienen mucha gana También les gusta lo bueno Quieren de la que usa el chaca Un saludo para tu niña Que cumple un año Y que siga viviendo Más divertida En un poquito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie me ha visitado Aunque parezca mentira El general me ha visitado Voy a contarle su vida Y aquí suena lo que fuera Trenera era su nombre Y reyes suave látimo Sabía manejar las armas Y aquí suena lo que fuera Algo de su vacío Muchos perdieron la vida De soparrán de testigos Con órdenes de arrestarlo Mandaron a la iglesia Solo dos morir me llevan Y van a ver todavía Cuál de los dos necesitan Las cuatro velas prendidas Todo en silencio Todo en silencio Pero al momento decía Antes de ser militar La regla ya conocía Pero en usted general Esta es un milagra mía Solo un balazo se oyó La bala sin duele el viento Reyes quiso disparar Pero ayer en el intento Muerto cayó El general Fue mandelos el sargento ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como ven la vida es una Humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo Cuando los dan Yo ya vengo Y Arturo Me llamo yo Me dicen el botas blancas Y mi nombre revelado En prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirle Señor Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Ni hacer lo que ordeno yo Pero ay, ay, ay Qué bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Qué linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Qué orgullosa estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están estrenando Carro, joyas y hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el chacás Sergio Tío Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeo Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La palma Donde lindo sale el sol Pero ay, 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 ay Qué bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Qué linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Qué orgulloso estoy de ella No, 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 no La cosa que me incomoda El gusto de ver bailar Una hora y otra hora Las que puedo arrebatar La cosa que me incomoda También les he aplaudir Que dentro de mi presencia Que dentro de mi existencia No lo puedo resistir Baile del diablo Me parece ver bailar A mi adorada Embrazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor yo te di Así destruyes toditita mi ilusión Sin darte cuenta Tu desengrazo amor No podré resistir Mirándote bailar con otro así Ahí te va, Teresita Y cada embrazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor yo te di Así destruyes toditita mi ilusión Sin darte cuenta Tu desengla tu amor No podré resistir Mirándote bailar con otro así Mirándote bailar con otro así Mirándote bailar con otro así Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por todos los lugares En mi caballo lucero He venido de muy lejos Traigo una cuarenta y cinco Que con ella doy consejo Aquí vine porque vine A la feria de las flores Era una rosalita El amor de mis amores Y arriba Tijuana compa Arriba la zona Arriba San José de la Víctora Aunque otro quiera regarla Yo ya la regué primero Y juro que he de cortarla Aunque tenga jardinero Yo la de verdad plantada En el jardín de mi casa Y si viene el jardinero Pues a ver A ver Que pasa Por ahí quedó la fe de las flores Este es el corrido Del caballo blanco Que en un día domingo Feliz arrancara Iba con la miran De llegar al norte Habiendo salido De Guadalajara Un noble jinete Le quitó la rienda Le quitó la silla Y se fue a poro pelo Cruzo como rayo Tierra Nayarita Entre cerros verdes Y lo azul del cielo A paso más lento Llego hasta el Cuinapa Y por Cuyacán Ya se andaba quedando Cuenta que los mochis Ya se iban cayendo Que llevaba todo El hocico sangrando Y ahí va el saludo Para el señor José Luis Marín A viejo Joder Pero lo miraron Pasar por Sonora Y el valle del diario Y le dio su ternura Dicen que coqueaban De la pata izquierda Y a pesar de todo Y a pesar de todo Siguió su aventura Llegó a este hermosillo Siguió a este hermoso Y por México Y por México Le incintió que moría Subió paso a paso Por la rumorosa Llegando a Tijuana Con la luz del día Cumplida su hazaña Se fue a Rosarito Y no quiso echarse Hasta ver Ensenada Y este fue el corrido Del caballo blanco Que salió un domingo De Guadalajara Le piso la cola al gato Quería escuchar Su mahuido Le iban siguiendo los pasos A un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca Le tocaron unos tiros En compañía de su esposa Su juera linda y querida Por las calles de Obregón Aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo Le quemaran su guarida Con rifles de alto poder Llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro De un hombre noble y querido Ay que tristeza tan grande Dicen todos sus amigos Un comandante de ley Por todos reconocido Por todos reconocido Ayudó mucho a los pobres De todos agradecidos De donde fuera la gente Padre le eran bienvenidos Mayo mes tan inocente Tienes fechas respetadas Dieron muerte a un gran valiente En calles ya señaladas Acuérdense que la vida Pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón Tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos No me volverán a ver Ay les encargo a mis hijos Pronto lo volverán crecer Por ahí cuenta una leyenda En el rancho de canales Que parece que no creen Que en vida fueron rivales Se dieron de cuñaladas Allá entre los mestitales El causante de esta muerte Santo Valde se llamaba A las tres por separado Se decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más de las Rosita era de la gloria El mar de Chul, María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Desea yo pierdo la vida Andes ya Santo Valdez Música Sé que en la aguna seca Cuando la gente pasaba Cuando la gente pasaba Se había gritado Dice mujeres Cuando el sol ya se ocultaba Eran aquellas valientes El amor, los muertos con la voz Música Sando el rueda y a sus tomas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y se te va a imaginarlo, ahí morió en el panteón Rosita era de la costa, de chancho azul, de mara inés Estela era de Reynosa, como estaba de las tres Ya yo pierdo la vida, antes que a santo bandera Se estremecieron los pinos, y no crean que fue en la sierra Es que hasta la presidencia, llegaba la lista negra De que seiscientos soldados, permitían sembrar la hierba La sierra de Mocorito, Padiraguato también Estaba grande el arreglo, abarcó hasta San Javier Se juntaron los rancheros, y compraron el cuartel Ay, guamuchín, Sinaloa, te llevo en mi corazón Ahora te dieron más fama, por el narco batallón Cabos, sargentos y guachos, ahora ya están en prisión Esto era año con año, siempre se podía arreglar La gente paga al gobierno, pa' que los dejen sembrar Y no tumben los plantillos, y así poder cosechar Pero todo esto acabó, fue por culpa de un sargento Un teniente lo golpeó, por no aceptar un arreglo De lo que les digo yo, la joya es testigo del sol Mi guamuchín, Sinaloa, nunca te podré olvidar Ahora te dieron más fama, por el narco general Ahora la gente en la sierra, no va a poder arreglar Para escribir la canción que están oyendo Mi cemento no me deja, entre las buenas y las malas va conmigo No se resigna y en su vez se le refleja En la desgracia y mi dolor es el testigo Entre esas piedras van a descansar mis restos Los mismos que ya hacen en el rotopetate Como no dejo para hacerla de cemento Mi pobre club yo la formé con iscafiate Adiós amigos entre comillas les digo A estas alturas no se acuerdan cuando tuve Donde comprarlos al igual que los cariños Adiós caminos entre abrojos donde anduve Pa' que me lloran si yo sé que no me sienten Son pura farsa las gotas que caen de llanto Solo mi perro es el único que entiende Con sus oídos me refleja su quebranto Junto a ese perro que el violento no me deja Entre las buenas y las malas va conmigo No se resigna y en su vez se le refleja En la desgracia y mi dolor es el testigo Y entre esas piedras van a descansar mis restos Los mismos que ya hacen en el rotopetate Como no dejo para hacerla de cemento Mi pobre club yo la formé con iscafiate 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 Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Destinarías un celeste Que ese amor ha de ser mío, que ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Aaah! Me gusta tener de a dos Me gusta tener redón para nadar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando El cielo viene bajando, el cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Me gusta tener redón, me gusta tener redón Para nadar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Vamos a cantarles una canción de Nacho Hernández Flora hermosa Voy a alegrarme al estilo Sinaloa Con la tambora se alegra el corazón Quiero tomar mezcal de la palma sola Para calmar un poquito mi pasión Vivo pensando en amores que he tenido Y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido Un vagabundo que vive del placer Soy el arranque que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer Y pa' qué quiero el dinero, mi cano Si soy peón que es minero Ya leo mi compa Raúl Nesa Y a mi gran amigo esto arriba ¡Mierro! Vamos a comenzar ¡Mierro! ¡Mierro! En Escuinapa jugué con dos amores, en el Rosario la vida disfruté En la Sardana aumentaron mis pasiones, en Culiacán la más linda enamoré Ilusionado me fui para Guamuchis, pero igual sabe la suerte me cambió Y aunque en los Mochis no tuve ni un cariño, topo lo guapo, amores me brindó Soy el errante que vaga por la vida, buscando amores que sepan comprender Y aunque me toquen perder en la partida, de todos modos no dejo de querer Voy a cantar unos versos, pa' recordar a un valiente A Juanito Huerta Trejo le apodaban el teniente Siempre jalaba parejo, él siempre llegó de frente Su carrera comenzó al servicio del gobierno El comandante Toledo, siempre fue su subalterno Peleó con la veintitrés, angelitos del infierno Al poco tiempo ingresó, a las filas de Pedrito Llevaba por compañero, al famoso Romerito Pero un día se lo mataron, su destino estaba escrito Su padrino y el tío Sam, le dictaron su sentencia Dijeron que en este mundo, ya estorbaba su presencia Pero cuando lo encontraban, siempre le tenían vergüenza Ese veintidós de junio, el señor venía volando Él sabía que su familia, ya lo estaban esperando Pero falló ese motor, después lo estaban velando Volaba desde Obregón, con sus amigos del alma Dice el teniente al creador, mi muerte espero con calma Pero salva a mi patrón, a mi amigo el bueno palma Siempre viajaba por aire, pues por tierra no podía Porque querían recibirlo, el teniente ya sabía Y en un estuche dorado, llegó a Jalisco ese día Ya morió el teniente Lucas, descansarán un ratito Los que deseaban su muerte, se quedaron con el hipo Y él siempre se comijó, con un zarape azulito Los cerros de arroyo, he venido para verte Palabra de honor y crecí Palabra de honor y crecí Tengo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo Que más pueda ser por ti Un saludo a los hermanitos de mujer Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían mucho que te amo yo Tú me dieras un beso, sería muy correspondido Con tus caricias y amor Eres Perú, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Que abraza me que ha nacido en frío Y así seré más feliz Música Música Venga ya me despido, mañana a la misma hora Ya nos volverás a ver Música Música Venga ya me despido, mañana a la misma hora Música Tres flores hermosas, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Música Acércate un pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Música Con pensamientos de un sabio vivió siempre desde niño Música Música Con la junta y el alado Quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siembra Música Era trabajo perdido Música Música Debajo de un gran encino siempre se ponía a pensar Música Música Casi no había cosecha y daban granal de llorar Como era un gallo de estampa Música 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 La crisis hubo a avanzar Música Pero los tiempos cambiaron Música Siempre pensó muy arriba Música Tuvo a amigos poderosos Tuvo amigos poderosos Que le cambiaron su vida Música Tendencian el niño sabio Música Música Por su gran sabiduría Música Música Pero al correr de los años El niño sabio volvió Música Todo un hombre se oye derecho A sus padres licitó En su avioncito blindado Música A la palma regresó Música Hoy vive con su familia Disfruta de su riqueza Música Música Ayudando al campesino Y también a varias empresas Gracias a aquel niño sabio Música Que cortó varias cabezas Música Música Todos los que viven de él Lo admiran y lo protegen Música Aquel que fue un niño sabio La gloria se la merece Que ha rifado su vida Música Para ayudar a la gente Música 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 Mi gusto es Música Solamente Solamente Música 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 Salieron de Mazatlán En una troca perrona Música 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 Dijo el que la manejaba, esto se cree muy macizo No más llegando a Tucson, pronto le daremos piso Chénenos que canta un gallo, de cinco a seis se deshizo No más cumplió su trabajo, se dijo muy complacido A lo no, no se le gana, porque también el bandido Perro no se come a perro, dice un refrán conocido Aquella droga perrona, está muy bien equipada La manejan puros guachos, además de ser brindada Y si no abona mi amigo, se lo carga la chingada La trocae hasta el su rancho, y la tienen bien clavada Su propietario la cuida, como una joya sagrada Pero alguien que no ha pagado, siembra en las vegas nevada Su nombre no se los digo, porque la raza es cabrona No sea que vengan y me hallen, los de la troca perrona Y por andar de hocicón, venga por mí la pelona En Sinaloa, no dale, vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado, por todo reconocido Jesús Montaño, su nombre, pizcarra el otro apellido Fotógrafo y periodista, también jugaba a béisbol Conoció muchos trabajos, mucho dinero ganó Tenía muchos amigos, de Sinaloa, Tuxo Aquella tarde recuerdo, cuando su vida perdió En su troca se escuchaba, su canción la preferida Las parcelas de Mendoza, los chacas lo despedían La noticia dolió mucho, era un amigo especial Se escuchó la voz del norte, se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo, no lo vayan a olvidar Adiós padres y mis hijos, y también a mi mujer Esa calle del congreso, ya no se volveré a ver Naranjeros de Hermosillo, siempre los recordaré Vayan batazos muy largos, vuelen y crucen la loma Que vayan al Campo Santo, a cantarle las palomas No se olviden sus amigos, que es lluvia y montaña en Sonora Música Música Un saludo para los ánimes Música Un saludo para Rita Feliz Música Ya estoy aquí, por mejorar mi vida Música Me vine al norte, con una grande ilusión Música Era mi afán, ayudar a mi familia Música Pero hay que suerte, la tela se tocó Música Yo la adoraba y le escribía día con día Música Música Y le mandaba dinero en cantidad Música Música Pero al volver, cual fue la sorpresa mera Música 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 Por eso lloro y me embarracho y acondía Música 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 Pero al pensar, que la amé Que la amé, que la amé no me quería Música 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 En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Música Yo iba cansado y con sueño Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos hojasos negros, de veras encantadora Música Así llegando a los mochis, yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era, me dijo que de nogales Música Y va para Magdalena, a visitar a sus padres Música Desde Obregón, Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano, se dejó dar un besito Música Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa si aquí está borca, agua prieta o cananea Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea Música Música En la boca, ay, guatabampo, siempre fui muy maltratada Si no me ha herido tanto, no me traje la abrazada A usted lo mandó algún santo, para que yo no encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que se me ha olvidado Y es que durmió entre mis brazos, en sangre y río colorado Y al cantarle a sus ojazos, le cantó a su lindo estado Música Música Voy a cantar un corrido Música Porque ha llegado la hora, de hacerles un homenaje A la gente jugadora, sus cuadras y sus caballos Música De mi estado de Sonora Música Música Las palmas del compadeto, su caballo en su novino También su cuadra dorada, con su famoso bambino Discúlpense alguno de ellos Música Se me queda en el camino Música Música Nos vamos a la caitento, con su cuadro el vomitado También la cuadra charlino, con su yetana afamado La zamora y su princesa Música Nunca se nos ha olvidado Música Música Esa cuadra, los amigos, conocida donde quiera, con su yeguas tan famosa, la dama y la nopalera, con su yeguas tan famosa, la dama y la nopalera, con su yeguas tan famosa, la dama y la nopalera. También con el tacubayo Música 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 Como han ganado carreras Música Música La anciano y la Campo Dulce Música Cuadras bien reconocidas Vamos a la cuadra Vamos a la cuadra, solo La lombra es su consentida Esa cuadra, sinaloense Música Tampoco no se me olvida Música Para mencionar a todas Música 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 Siempre que ando en la mojoba, la ropa riendo el beco La sola vida y mujeres, de eso tiene ya la alcor Y si le piden un pase, nunca le dicen que no A mi me dicen el ocho Las pastadas no me gustan, por siempre la desprecié Los ochos que yo le vendo Son quienes que realicen Y échale pinche nene Todos tienen de lo bueno, porque le doy lo mejor Oca que no es rebajada, y que tiene buen sabor De la piedra se arranca, no la acaba de un calor A mi me dicen el ocho Porque con eso te sigo Las pastadas no me gustan Los ochos que yo le vendo Son quienes que realicen Del Pantera, del Sonora Voy a cantar un corrido Hombre de mucho valor Muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia El Pantera es muy querido Su pistola en la cintura Siempre la trae bien fajada Él sabe que en este mundo La vida la trae prestada Y en su chaleco anti-balas Trae guardadas Tres ganadas El Pantera de Sonora Es un gallo muy jugado Ya le han puesto varios cuatros Y de todos se ha burlado Porque el Pantera y su gente Trae puros carros brindados Y el famoso güero Palma Y Arturo el de Juliaga Son sus compadres del alma ¿Quién de ellos puede confiar? Que aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Maneja muy bien los fierros Maneja muy bien los fierros Esa es su especialidad Se mueve bien por la sierra Y también en la ciudad Para defender su vida Para sentirse seguro Carga una Browning 40 La R15 con su tubo También un cuerno de Sion Y el HK91 Y el HK91 Que aunque ande revuelta el agua Era serio Muy completo Nunca se supo inclinar De Acapulco a Villahermosa Muchos lo vieron pasar Y el leopardo Cuando ruge Seguro quiere pelear Yo sé que me andan buscando No sé que quieran tratar Pa' que no anden preguntando Yo se los voy a arreglar Los espero en Villahermosa Pa' lo que gusten mandar Bonito es el río Suchate También las olas del balsa Les encargo a mi morena Mientras voy Mientras voy Pa' Guatemala Y si acaso No regreso Es porque Ya me tocaba Ya la bola Va rodando Dijo Rafael Palacios Hay que brindar Hay que brindar por el viento Que no lo paran los rayos Cuiden mucho A mis viejitos Y también a mis caballos Bonito es el río Suchate También las olas del balsa Les encargo A mi morena Mientras voy A Guatemala Y si acaso No regreso Es porque Ya me tocaba No regreso 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 Una palomita blanca, del piquito colorado Ayer la llamé llorando, que las cumplió un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras unidito En las nubes de un guayabo, más cerca del palomar Ayer estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras unidito De arriba a Tijuana Vuela palomita, vuela Vuela por esa estradera Aquí no estaré esperando, aunque el olor se muera Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras unidito Currucú, currucú, que volvieras unidito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.